La música de Nino Rota nos adelanta la presencia de la dama del espectáculo, Nora Lafón. A esta compañera la conozco. Buenos días, Nora. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, seguimos soportando a este hombre que lamentablemente es el presidente de la nación, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué cosa tan trágica que nos toca vivir en este momento? Como digo siempre, que un país que produce alimentos no pueda... Alimentos para 800 millones de personas en todo el mundo. Pero por eso, que no podamos hacer que los chicos tengan algo para comer. Y porque lo tienen encerrado en galpones la comida. No, 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 es desesperante, es desesperante. Bueno, hablemos de otras cosas porque... Si no, nos volvemos locos. Nos volvemos locos. Bueno, también podemos agregar que hay cierto éxito de la represión en amedrentar a la siguiente juventud. Que viendo que mataron a tantas personas, 30.000 personas, jóvenes todos, jóvenes de buena fe, jóvenes militantes de la vida, del amor, de la generosidad, de la militancia por el beneficio para la gente más postergada, que hayan sido asesinados, torturados, etcétera, bueno, amedrentaron a una generación para no meterse en la política militar en contra de la ola que viene. Y este muchacho se ve que capitalizó ese deseo de que alguien se haga cargo y no que le haga cargo a cada uno. Pero, por ejemplo, durante el kirchnerismo hubo una militancia, o sea, pensábamos que todo ese sentimiento de tragedia... Iba a ser contagioso. Iba a ser contagioso, que íbamos a tener... Una primavera, sí. Una primavera. Mis hijos estuvieron en esa primavera, sí. ¿Eh? Mis hijos estuvieron en esa primavera, sí. Sí, los míos también. A lo mejor no lo supimos comunicar nosotros, que fuimos los que tuvimos que sufrir la parte más jodida de esa dictadura. Es que ahora no es tanto el temor, sino el que no vale la pena, el que se juntan dos personas. No por nada alguna vez Bullrich dijo que si se juntaban tres personas iban a ser detenidas. Digamos, es un chiste eso. Pero la idea es que no se junten las personas. Sembrar pánico. Que no se junten las personas. Que cada uno sea un individuo y sueñe con su pelotudez y crea que su pelotudez es más importante y que la va a conseguir sola, sola. Esa es la idea. Nadie, nadie puede solo. Nadie. ¿Es el grupo en conjunto o no hacemos nada? O no hacemos nada. Porque la verdad es que si esto no nos alerta y no nos pone en carrera, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Yo creo que la CGT tiene que convocar a un gran paro general y tenemos que salir todos a la calle apoyándonos. Y no nos olvidemos que en poco tiempo tenemos las elecciones, bárbara, las redundancias, de medio tiempo. Sí. Y tenemos que ganar esas elecciones. Por supuesto. Por supuesto que las vamos a ganar. Por supuesto que las vamos a ganar. Bueno, les cuento. Estuve viendo un buen de Juan Martín Delgado en el Complejo La Plaza. Que realmente me pareció un buen musical. Es bastante interesante en todo sentido. Bailan bien, lo cual es bastante importante. Es muy difícil. Que la gente baile bien. Pero bueno, había momentos muy claros de mucho talento y había momentos que no era tanto. Pero la cosa funcionó. Bueno, pero lo que más me deslumbró fue Lucas González canta a Nacho Guevara. Ah, mía. Ustedes no saben qué precioso, precioso espectáculo que es esto. Esto fue en el Multiescena. Este, y la verdad que me emocionó mucho, me emocionó mucho porque además aparecieron todas las canciones de Benedetti, ¿viste? Sí. Porque el repertorio de Nacha estaba hecho de canciones de Benedetti. Está hecho de canciones de Benedetti. Y escucharlo cantar porque cantamos, ¿no? Sí, vuelvo. Este, es como una... y además me tocó la función donde también estuvo Nacha. Ah, estuvo. Estuvo Nacha, lo... y este, lo... ella dijo, hay muchos detalles de mi vida que todavía no están, pero la verdad que este es un gran espectáculo, dijo eso. Bueno, que no lo diga Nacha, que es muy crítica y jodida. Que no le gustan nunca nada, pero bueno. Pero la verdad es que además nos enteramos ahí que él, que lo vende como un español, en realidad es argentino. Ah, mira. Es un muchacho argentino que ha tomado esto de cantar a Nacha, este, y lo hace tan, pero tan bien. Ustedes no se imaginan... Era un desafío que tenía que ser muy bueno. Era, tenía que ser muy, muy bueno. Son muy, muy bueno, ¿eh? Son muy difíciles todo lo que escribió el ex marido de Nacha, que no es joda. No, pero varios maridos. Bueno, pero el que escribía música, Favero, me refiero. Favero, Favero escribía música. Pobre Favero, yo pasé un papelón con él y con Nacha en el Café del Sur, al lado. La estaba calmando porque el marido no llegaba y cuando llegó y se sentó le rompí un vaso de whisky en la frente. Vino la cana todo, en peligro, Nacha. Uy, qué importado sería, seguro. No, el vaso era de los gruesos de esos de barra. No, no, no. Bueno, pero eso fue con... Con Favero. Con Favero, fue. Sí. Este, bueno, pero ya había tenido una historia con Brizky, había tenido una historia con su verdadero marido, que fue Ariel del Mastro. Sí. Este, que fue su verdadero marido. Y bueno, ustedes saben que yo tengo una historia, porque Nacha vivía en la misma manzana que vivíamos nosotros. Y mi mamá se encontraba con ella en la peluquería. Este, a punto tal que cuando ella se va al exilio, después de la bomba en el Estrella. Este, mi mamá, y además estaban Chacho y Mónica también, este, mi mamá contribuyó a pagar el exceso de equipaje. Era tal la amistad que tenían, que mi mamá contribuyó a ella. ¿La ayudó? Sí, este, bueno. Y además es exagerada con lo que lleva, Nacha, una vez que viaja. Sí, no, por eso, pero la verdad que era, este, yo estuve siempre con vaivenes en nuestra relación. Porque es muy jodida. No, porque además a mí me molestó mucho cuando ella ya vivía con Brisky, la cara de su hijo, de Ariel, frente a un gran retrato que tenía ella besándose con Brisky. A mí, los chicos, me parece que es lo único que uno tiene que resguardar y cuidar mucho. Entonces, a mí esa situación me molestó, y mucho. Y dejé de verla por algún tiempo, por ese mismo tema. Pero bueno, ya han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, han pasado muchas cosas. Suponemos que ha madurado a través del tiempo. No lo sé, no lo sé, yo lo sé. Pero bueno, de todas maneras, nos sacamos una foto juntas, hicimos una cantidad de cosas. Y además, la foto más linda que tengo es con este chico, que es fantástico. Realmente. Qué pinta tiene. Sí, tiene un físico impresionante, es muy, muy lindo, además. Le queda muy bien el smoking. Le queda muy bien el smoking. Y les quiero contar, además, que hoy a las 5 de la tarde, en Patio de Actores, ese lindo lugar en la calle Lerma, va vestido de mujer. Vestido de mujer es lo que han escrito después de sus libros. Entonces, esto es una cosa de la cual yo soy responsable. Ah, bueno. Porque yo les insistí tanto que tenían que hacer un proyecto teatral con esto, con todas las mujeres que van cantando y van haciendo cosas durante el espectáculo. Que bueno, que yo tuve bastante que ver, porque insistí, 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 antes que me hicieron caso. Bueno, esto es un precioso espectáculo que, como les decía, va ahí en la calle a las 5 de la tarde, en la calle Lerma. ¿Quiénes lo hacen? No dijiste quiénes lo hacen. Mira, te cuento. Te cuento quiénes lo hacen. Ana Padilla, Claudia Pizano, Gabriela Villalonga, Guadalupe Danielo, Jazmín Ríos, Paula Basalo y Yamila Janoski. Ah, bueno. Este, son una, es un grupo precioso, que no sabes lo lindo que lo hacen. Es, me encanta, me encanta, me gusta, me, me, lo disfruto cada vez que lo veo. Bueno, y aparte, mi amigo Oscar Barney Finn, estrena, más allá de todos los espectáculos que tiene en pantalla, con Luisa Culiót y Osmar Núñez, estrena Petrópolis, de Mónica Otino, con su dirección, obviamente, en el back. Ah, mirá vos, ese es el regreso de ella. Porque hace rato que no hace nada. Hacía mucho que no hace nada, Luisa. Bueno, y esto, el back, como ustedes saben, queda en su Ipacha al 1300, que es un lindo, un espacio precioso, precioso, precioso. Y bueno, y además tengo que recordar que hoy va Préstame tu sueño, este, de Florencia Aroldi. Yo tuve el otro día, me encantó. Bueno, menos mal, yo le prometí que voy a ir el domingo que viene, porque tenía millones de compromisos estos días. Sí, yo tenía otro estreno que entre elegir uno y otro no le podía faltar a mi sobrina del corazón. No, 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 por eso. Pero yo no lo dejé parado. Yo le prometí que voy el domingo que viene, porque hoy voy a ver en Asta Trilce, este, Sureño, que es de Alejandro Viola. Te va a encantar, porque es muy buena escribiendo. Sí, no, pero yo la conozco. No, sí, pero te digo, este espectáculo, muy bien puesta en escena, y el actor da muy bien el physique du rôle, aunque no se parece a... Sí, pero no importa, pero yo sé, yo sé cómo escribe Florencia. Se parece a Rolly. Yo sé cómo escribe Florencia. Es fantástica. Es fantástica, así que no, no, no me la recomiendes. Es muy talentosa. Es muy talentosa, bueno, y lo cierto es que además, este, no hay que olvidarse que además está su mamá y... Está preciosa. Bueno, me imagino, me imagino porque ella es muy linda. Además hace de ella misma, que es muy difícil, ¿viste? No, por eso. Pero la verdad que, aparte, esto de Petrópolis, que como les decía, es de Mónica Autino, y tiene la dirección de Barney, y esto, Luisa Culloc, este Luisa, me interesa mucho. También es otro retorno, es compañera Luisa Culloc. Es una compañera, es muy compañera. Además es hermosa. Porque siempre que alguien la llama, Luisa está ahí en primera fila. O sea que es más que compañera, por eso la quiero tanto. Mily tanto. Bueno, así que esto es realmente casi todo lo que tenía hoy para decirles, y me parece que ya hemos andado bastante. Y quería tener un recuerdo para algo que, en lo cual yo participé. ¿Vos te acordás que yo era la delegada de Canal 13? Sí. En el noticiero. En la época de la mesa de trabajo. Sí, no, 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 en la época difícil, la época dura del canal. Bueno, y nosotros redactamos un convenio para la prensa televisada, que como resultó tan bueno, fue enviado a la Organización Internacional del Trabajo para que fuera difundido. Qué bueno. Este, bueno, y ¿saben qué hice yo? No. Yo fui la paritaria que defendió ese convenio. Mirá, vámonos. En un tiempo que las mujeres no hacíamos esas cosas. Y vos creo que eras una de las pocas mujeres en la mesa de trabajo del Canal 13. Si no, era la única. Bueno, pero a mí me llena mucho de orgullo haber hecho eso. Una compañera. Bueno. Eran tiempos arduos. Muy difícil. Muy, muy difícil. Después vinieron peores. Sí. Cuando vino el golpe fue peor todo. Fue muy peor, muy peor. Pero bueno, es mejor no recordar los malos momentos. Sí. Y recordar los buenos. Yo ahí zafé porque vino Azteciano Agote, que era amigo mío de la noche, y me dijo, vos quedate ahí, yo no sé qué hago, que no estás. Además, cuando él se fue, vino Grimaldi, me dijo lo mismo, me dijo Azteciano, que es amigo tuyo, y después vino Martínez Cristian y me mandó en Cana. Y me echó por abandono de servicio. Abandono de servicio, vos, abandono de la boda. Vos que vivías allá. Yo vivía las 24 horas. Pero pues todo el tiempo estabas allá adentro, todo el tiempo. Si hay algo que soy testigo, era que vos salías con los muchachos. Sí. Todo el tiempo, todo el tiempo con los muchachos salías. Si hay alguien que lo ha visto esto y lo puede corroborar, soy yo. Sí, porque vos además estabas también siempre. Siempre. Y me hubieran llamado, hermano. Bueno, este, creo que ha sido un momento bastante especial y muy especial en mi vida. Eran tiempos lindos, después nos los arruinaron. Sí, así es. Fue el espacio de Nora Lafón, nuestra militante gremial exclusiva. Gracias.